Otro aspecto que quería recuperar al respecto de la corrupta alianza PSG-UEFA es precisamente porque la noticia que sacaba ayer a última hora, que se conocía acerca de la oferta que el PSG ha lanzado a Messi evidentemente tiene otro, no efecto colateral, pero sí de alguna manera tiene otra lectura que muy poca gente ha hecho y es precisamente la alianza entre comillas que tiene el PSG-UEFA a la hora del fair play financiero evidentemente lo que yo interpreto de que el PSG pueda fichar a 40.000 jugadores con sueldos muy elevados mantener a los que ya tiene como animar y además permitirse el lujo de lanzarle una oferta a Messi que entiendo tiene que ser una pedazo de oferta, es evidentemente que la UEFA le va a relajar totalmente los controles financieros y esto es indignante, esto es una forma de funcionar al estilo de un cortijo muy poco profesional, muy rastrera y mientras nosotros, el Real Madrid, las pasamos canutas para encontrar los fondos para hacer fichajes recortamos por todos los sitios y tratamos de sacar dinero debajo de las piedras los demás pueden inyectar dinero ad infinitum, llevarse a quien quieran y poder hacer ofertas a todo el mundo pero de qué va esto? o sea, esta corrupta alianza, espero que termine pronto espero que la curia europea se pronuncie pronto a favor de la Superliga y veamos el fin de lo que en mi opinión son auténticas barbaridades a nivel legal dentro del mundo del fútbol porque esto sí que es lamentable que haya un equipo que pueda ir tocando a todo el mundo y haciendo ofertas por doquier solo porque quien tiene que controlar las finanzas mira para otro lado vergonzoso ¡Gracias!